¿Cuáles son los planes de Canal 22 en lo que se refiere a mirar? A que su programación, a que sus programas puedan ser vistos en otros canales de televisión del mundo. Y Canal 22 tiene muy buenas noticias a ese respecto. Aquí está la video entrevista con Abel Flores. Canal 22 está buscando hacer una posibilidad de venta o de al menos de intercambio de producciones con el mercado internacional. Cuéntame esta idea de Canal 22. La idea es ampliar el mercado de ventas internacionales de Canal 22. De algún modo el intercambio lo hemos efectuado ya muy bien con países latinoamericanos como Argentina, con Canal Encuentro, en Colombia, Señal Colombia, TV Cultura de Brasil. Estamos firmando un convenio con Art TV de Chile, con Vale TV de Venezuela. Nuestro interés es también que nuestras producciones se vean en la mayor parte del mundo posible. Y si es a través de una venta, qué mejor. Entonces la presencia de Canal 22 en el Festival de Cine de Guadalajara es para dar a conocer a todo el mundo un poco lo que es la producción. Estamos haciendo varias cosas a nivel internacional. Nuestros programas se pueden ver en Argentina, como lo comentaba, en Colombia, en Chile. Pero a su vez también tenemos proyectos de coproducción. Actualmente estamos haciendo una coproducción con Art TV de Chile, Tele Sur de Venezuela y Canal 22 de México. Una serie que se va a llamar Los Dirigentes. Cada país está haciendo dos capítulos para tener al final, a mediados de este año, una serie de seis programas. ¿Con Europa, con Estados Unidos, cómo está la cuestión? ¿También están explorando por ahí posibilidades? Estamos explorando ahora el mercado europeo, el mercado de Estados Unidos. Sobre todo nos interesa mucho el mercado hispano en Estados Unidos. Hay un auge de canales que están surgiendo allá para la comunidad latina y están buscando contenidos. Ya hemos tenido algunas propuestas, ya hemos firmado algunos contratos con algunos canales de Estados Unidos para comprar las producciones de Canal 22. Canal 22 se ve en México, se ve a nivel nacional, pero también se ve en Estados Unidos por Canal 22 Internacional. La señal de Canal 22 Internacional es una programación distinta a lo que se puede ver en México porque está integrada 100% con producciones mexicanas. Y también estos convenios con los países latinoamericanos permitirán que los programas de Argentina, de Colombia, de Chile se puedan ver también en Estados Unidos a través de Canal 22 Internacional. Actualmente estamos calculando una base de 2 millones de espectadores que son a través de sistemas de cable, de DirecTV que están en toda la Unión Americana. Hoy Canal 22 es un canal muy conocido a nivel internacional. Tú has ido a muchos festivales, has ido a varios mercados. Cuéntame cuál es tu percepción sobre esta importancia que tiene ya el 22 y esta fama que ya tiene Canal 22 a nivel de América Latina y de otros países. Canal 22 ya se ha posicionado muy bien como televisora pública, como televisora cultural, principalmente Latinoamérica, como un canal que va a la vanguardia en cuanto a contenidos, en cuanto a su producción. Estuvimos hace un par de semanas en Río de Janeiro, en el Río Content Market, en donde en Brasil, por ejemplo, ven a Canal 22 como el estándar de calidad que debe tener una televisora. Nuestro objetivo es que también se conozca en Europa, en Estados Unidos, en los mercados asiáticos, a través de convenios, por ejemplo, que vamos a firmar ahora con Aridang TV de Corea del Sur.